La parte física de Nuevo Chicago, bueno, decinos hoy por hoy cómo está el plantel, porque realmente se lo ve haciendo una dinámica de fútbol distinta quizás hace un mes, ¿no? Y eso quizás se siente. Sí, digamos, estamos en un periodo donde vos lo dijiste, estamos buscando otra dinámica. Y toda dinámica requiere trabajo. Hay cosas que están saliendo, hay muchas cosas que yo creo que se están viendo cambios, y en otras que todavía hay que seguir ajustando. Tenemos dos semanas por delante, que son muy importantes, muy importantes. Yo lo que sí sé es que los chicos tienen muchas ganas, hay mucha actitud, y cualquier cambio necesita actitud, ganas y voluntad de la gente que quiere cambiar, y eso está. Así que hay muchas predisposiciones, y yo tengo mucha seguridad de que se confie en ese segundo. O sea, de esa dinámica se van a volver. Hay jugadores que quizás llevan otros tiempos en su preparación en cuanto a la dinámica que se quiere lograr. Uno lo vea, por ejemplo, a Puch, que es un jugador que tiene mucho desgaste por su banda, y que faltando siempre 15, 20 minutos, digamos, siente fuertemente el cansancio. Y Soliñá, que va permanentemente contra el choque de los centrales, quizás tiene una resistencia distinta. El primer caso que dijiste, que Mariano, es un caso que es muy lindo de analizar. Mariano es un chico que tiene un espacio de mejor increíble. Mariano viene de jugar en el ascenso, Mariano viene de ser una persona muy humilde, que tiene un montón para formarse. No te olvides que cualquiera que haya trabajado en el ascenso, sabe que los recursos y las formaciones por ahí a veces no es la mejor. Y fue lo primero que me dijo Mariano, profe, lo que pasa es que yo esto no lo había hecho nunca. Entonces yo te digo, Mariano, paciencia que lo vas a lograr. Vos tenés la voluntad, tenés la humildad, estás corriendo un montón, estás haciendo el desgaste, es un jugador que yo tengo muchísima seguridad de que en un par de meses va a estar bien viniendo. Y en el otro caso, lo de Lucho también, ¿no? Es un jugador que se está acostumbrando, también un sistema, el salto, el choque, el contacto. Todo cambio necesita una adaptación. Y eso es lo que estamos buscando. Y un tiempo para esa adaptación. Estos 10 días son un tiempo, ¿no? Y estos 10 días son una carrera contra el tiempo para nosotros, sobre todo los que estamos a cargo. Tenemos que ser muy inteligentes, tenemos una estrategia por delante y tenemos que ir muy fuerte con eso. Y confío, yo confío en mí, confío en los chicos, si no, no tengo otra cosa que decir. Confío, la confianza lógica de alguien que está al frente de esto, en la parte física, donde se pedía un cambio, donde se pedía un cambio. Pato, lo mejor para vos y si es lo mejor, vos haces lo mejor, lo mejor es para Chicago también. Seguro, hace un año y medio que estoy en esta institución, me ha tocado vivir cosas muy lindas y la realidad es que ya me siento padre. Así que imaginate que lo mejor para mí va a ser lo mejor para el club, que es lo más importante. Lo mejor. Gracias, muchas gracias. La palabra de Pato.